Los científicos ¿Puede la mente humana afectar al universo, controlar el entorno e incluso el tiempo? Los científicos han continuado el trabajo de los ocultistas, intentando resolver misterios que los magos habían tratado de comprender por mucho tiempo. 17 de marzo, año 1863. El mayor John Pelham conduce a sus hombres a la batalla de Killsville, en un campo abierto de Virginia. Pelham era famoso por su valor, pero esta sería su última batalla. Un siglo después, en Chicago, Illinois, Margaret Barrett siente un terrible dolor de cabeza. ¿Qué relación podrían tener una enfermera del Medio Oeste y un mayor de la guerra civil? Margaret cree haber sido John Pelham en su vida pasada. Las personas que han tenido una experiencia de vidas pasadas no lo ponen en duda. Cualquiera podría dudar acerca de la existencia de esas vidas pasadas. Pero quienes tuvieron la experiencia no dudan al respecto, saben que es cierto. La mayoría de las personas no cree que sea cierto, pero hombres como Isaac Newton, Galileo y Carl Jung son responsables de crear importantes descubrimientos científicos que alguna vez fueron considerados místicos. ¿Cómo sabes que algunas de las cosas que consideramos como sobrenaturales e inconcebibles no se convertirán en ciencia legítima en 50 años más? Desde el Renacimiento, los científicos han ido mucho más allá de los límites establecidos. Antes de la revolución tecnológica, debían confiar en su intuición y creencias como los primeros ocultistas, quienes creían que el universo era un área de la conciencia a la que podían acceder para descifrar los secretos divinos. Creemos que somos entidades separadas, pero en realidad formamos parte de un gran universo. Esa era la idea que tenían los magos ocultistas. Ellos expresaron esa idea muy bien con la frase Lo de abajo es como lo de arriba. Esto quiere decir que sin importar a dónde miremos, vamos a encontrar los mismos patrones tanto a nivel microscópico como cósmico. Estos magos creían en la existencia de un vínculo entre el universo y la mente, algo que los físicos cuánticos aún intentan probar. La gente está muy interesada en esta relación entre la forma en que funciona nuestro cerebro y la forma en que lo hace el universo. Pero aún no se aceptan otras prácticas ocultistas, como la canalización de espíritus y la exploración de vidas pasadas. Todas estas experiencias aparentemente sobrenaturales a veces son el resultado de ciertas patologías neurológicas. Y esto hace que uno se pregunte qué causa estos fenómenos. No se puede negar la existencia divina sólo porque hay quienes la experimentan en estados mentales determinados. Pero sí nos cuestionamos de qué se tratan realmente las experiencias religiosas, porque ciertas conexiones cerebrales nos predisponen a creencias específicas. Siempre ha existido un fuerte vínculo entre la ciencia y la magia, puesto que lo místico puede convertirse en ciencia al ser probado por ésta. La búsqueda de este ciclo ha dado forma al mundo y al entendimiento que tenemos del mismo desde los tiempos de Newton. Isaac Newton nació en el siglo XVII, cuando el hombre aún creía que la Tierra era el centro del universo. Se le conoce como el padre de la ciencia moderna y el último de los grandes magos. Newton poseía un intelecto extraordinario. Podía concentrarse por horas y a veces incluso días en una sola cosa, recordando todo el proceso. Newton imaginaba vívidamente sus teorías y sólo después se las respaldaba con experimentos, una práctica que hoy conocemos como un estado alterado de la conciencia. La gente puede alcanzar estos estados corriendo o haciendo ejercicio o también a través del ayuno, el alcohol o las drogas, la oración o meditación e incluso el hipnotismo. A lo largo de la historia del hombre han existido muchas, muchas formas de alterar el estado de la conciencia. Pienso que la creatividad tiene como requisito aceptar la intuición y aceptar la inspiración como los puntos de inicio para generar ideas que sean más profundas, importantes e incluso ideas científicas. Al estar más abiertos al cosmos, podremos adquirir nuevos conocimientos. Newton intentaba continuar con las teorías propuestas por un hombre que había muerto el mismo año de su nacimiento en 1642, Galileo. Galileo intentaba hacer un mapa de las estrellas y planetas en una época donde la astrología era una ciencia con siglos de antigüedad. El objetivo de las escuelas ocultistas de la antigüedad, como los egipcios y seguidores de Pitágoras, era lograr la conexión con los dioses e implorarles que usaran sus grandes poderes. Galileo no intentaba contactar a los dioses, más bien deseaba comprender su obra. Durante el Renacimiento, los científicos seguían las enseñanzas de Aristóteles. Las teorías de este griego del siglo III a.C. eran aceptadas por la Iglesia Católica. El concepto de movimiento era completamente diferente de lo que entendemos en la actualidad. Consistía en que todos los objetos o sustancias tenían su lugar natural partiendo de la tierra y luego el agua, el aire y el fuego y la quinta esencia de la que estaban hechos los cielos. Entonces, los objetos tendían a permanecer en sus lugares naturales y para moverlos había que empujar continuamente. Aristóteles también creía que la tierra era el centro del sistema solar y que un objeto pesado caería con mayor rapidez que uno más liviano. Estas eran verdades universales hasta la llegada de Galileo, quien confirmó que la tierra gira alrededor del sol. Aristóteles creía que los objetos caen porque conocen su lugar en el cosmos, regresando a su lugar de origen, guiados por la mano de su creador. Galileo poseía un entendimiento mucho más avanzado de la gravedad y utilizó el método científico para probar sus teorías. Aristóteles era un gran pensador que creía que los objetos caían más rápido mientras más pesados fueran y necesitaba cinco minutos para probarlo. Solo necesitaba cinco minutos para subir a un edificio, tomar una piedra, tomar un frijol y dejarlos caer al mismo tiempo. Él nunca lo hizo, seguramente debido a que el concepto de experimento era ajeno a la mente humana. Pero no para la de Galileo, quien realizó el experimento y descubrió que ambos caían a la misma velocidad. Se considera a Galileo como un gran genio, porque él decía que podíamos cuestionar la naturaleza de las cosas en vez de quedarnos con prejuicios. Podemos comenzar teniendo una mente abierta y diciendo qué ocurre cuando dejas caer una gran piedra y un pequeño frijol. Y para sorpresa de todos descubrió un fenómeno contrario a la intuición que cualquiera de nosotros puede verificar. Galileo fue en contra de la sagrada visión aristotélica del mundo sostenida por la iglesia y pagó un alto precio por ello. A pesar de que los cardenales de la Inquisición rechazaron sus teorías, él continuó publicándolas y fue encontrado culpable de herejía. En el año 1633, Galileo quedó bajo arresto domiciliario y pasó el resto de su vida bajo la constante vigilancia de la Inquisición. Tuvieron que pasar 350 años para que la iglesia admitiera su equivocación y para entonces, Newton había confirmado las teorías de Galileo. Isaac Newton era fascinante. Él nació justo en el día de Navidad. Fue hijo de madre viuda. Y se crió en condiciones de austeridad y cuando comenzó a estudiar, ya no pudo detenerse. Continuó estudiando durante toda su vida para entender lo más posible al universo. El Renacimiento se vio impulsado por el redescubrimiento de textos griegos y de ocultismo perdidos desde tiempos antiguos. Los eruditos como Newton estaban emocionados por descubrir nuevas ideas científicas, religiosas y mágicas. Isaac Newton, además de científico, era un alquimista declarado. Las personas más brillantes de la historia entre las que se encontraban Isaac Newton se adentraron en la alquimia y diversas prácticas ocultas porque deseaban descubrir cómo funcionaban las cosas y estaban dispuestos a llegar tan lejos como fuera necesario para satisfacer sus mentes inquisitivas. En la época de Newton no existía una distinción clara entre magia, espiritualidad y ciencia. Los científicos utilizaban cualquier método para expandir sus conocimientos. Newton pasó muchos años buscando el objeto más valioso de la alquimia, la piedra filosofal. Dicha piedra no era en realidad una joya, era un nivel superior de conciencia que permitiría increíbles avances espirituales y científicos. Isaac Newton era capaz de pasar días enteros sin comer ni dormir, realizando experimentos de alquimia en la soledad de su habitación. Quienes estudian la creatividad dicen que se compone de varias etapas. Entonces, primero hay que aprender mucho y luego hay que incubar ese conocimiento, dejar que éste sea interiorizado, para que entonces surja del interior como una inspiración. Eso es lo que los alquimistas también intentaban realizar y que Newton hacía tan exitosamente. Newton también aceptó el desafío de refutar a Aristóteles. Cuando se enfocó en refutar su teoría sobre la caída de los objetos y la órbita de los planetas, terminó haciendo el descubrimiento más importante y revolucionario de la física, la gravedad. Cuando Newton pensó en la gravedad, tuvo que concebir la idea de que dos cuerpos pueden atraerse entre sí a la distancia. Incluso hoy en día nos cuesta describir cómo ocurre eso. ¿Cómo sabe el sol dónde está Júpiter? ¿Quién sabe? La clase emergente de científicos empíricos no veía con buenos ojos la idea de que un objeto pudiera afectar a otro sin tocarlo, sin conexiones de ninguna clase. Entonces, llegó Newton con una teoría matemática que sirve perfectamente para las observaciones astronómicas. Pero necesitaba que hubiera una fuerza entre los dos objetos y no había nada en medio. Lo único que le quedaba era la acción a distancia, sin importar qué tan incómodo fuera para él o para cualquier otra persona. Newton fue también el primero en descubrir las propiedades de la luz y creía que estaba compuesta de partículas. La visión del mundo, según Aristóteles, no aceptaba la idea de los átomos como componentes indivisibles de los objetos. Pero al observar los escritos de Newton respecto a la luz, podemos ver que él sí tenía ideas de ese tipo, que pensaba en la luz como un flujo de pequeñas partículas que se movían rápidamente o, como él escribió, corpúsculos. En 1687, publicó su obra maestra Principios matemáticos de filosofía natural que se convirtió en una sensación internacional. Contenía sus tres leyes del movimiento, la ley de la inercia, la relación entre fuerza y movimiento y su última regla, de que por cada acción, existe una reacción igual y opuesta. Una parte importante del conocimiento del mundo fue desarrollada a través de la astrología, la alquimia y la magia. Las bases de la ciencia actual fueron creadas por las artes ocultas de la antigüedad. En el año 1660, Londres fue devastada por un fantasma del pasado, la peste negra. 70.000 personas murieron, y luego vino el gran incendio. Pero en medio de toda la confusión, aún había lugar para la ciencia. Ese mismo año, un grupo compuesto por destacados científicos británicos formó la Royal Society, la primera organización dedicada a la búsqueda del conocimiento científico. La Royal Society comenzó como una especie de club para las personas inteligentes, donde se juntaban a discutir cada posible tema que probablemente era algo controversial. Porque Inglaterra muchas veces estuvo sometida bajo drásticas medidas religiosas. Pero la amenaza de la iglesia no fue suficiente para detenerlos. De hecho, el mismo Newton estuvo al frente de la Royal Society por 24 años, pero su enfoque casi místico inspiraría a otra generación que se preocupó del universo interior, el cerebro humano. Es en la superficie una máquina casi perfecta de neuronas y nervios totalmente sincronizados para el movimiento, el aprendizaje e incluso la defensa. Pero el cerebro no solo está formado por impulsos eléctricos, este notable órgano contiene los pensamientos y el pasado de las personas. Incluso hay quienes afirman que contiene el alma. El que Newton descubriera la gravedad transformó el modo en que la ciencia entendía el universo, pero otro miembro de la Royal Society estaba a punto de superar a Aristóteles en un campo diferente. La medicina. Thomas Willis llevó a cabo la primera exploración científica del cerebro y su esquivo programa, la mente. Thomas Willis fue un médico inglés que descubrió la forma de estudiar el cerebro, algo difícil de hacer porque los cerebros se disolvían en unas horas después de la muerte. Los avances en la medicina se habían visto obstaculizados por un antiguo tabú contra la disección del cuerpo humano. Las leyes debieron cambiar en cierta forma para que pudieran haber disecciones. quienes las practicaban eran considerados auténticos criminales, calificados así a pesar de ser científicos, porque la disección de un cuerpo humano iba en contra de todas las leyes. Hasta el Renacimiento, los doctores creían en la visión de Aristóteles, quien decía que la mente residía en el corazón. Pocos dentro de la medicina podían pensar que la masa blanca carente de forma, ubicada dentro del cráneo, pudiera dar origen al razonamiento y la expresión artística. Pero Willis creía que el cerebro tenía más secretos de los que creían todos sus colegas. Así que se le ocurrió una forma de preservarlos y entonces pudo distinguir todas las partes del cerebro, algo que nadie había podido hacer hasta ese momento. Al igual que Newton, Willis era un alquimista dispuesto a experimentar para encontrar la verdad. Fue el primero en diseccionar los nervios que conducían al cerebro y explicar cómo funcionaban, escuchar una de sus charlas, era algo impresionante. En 1664 publicó Cerebrae Anatomy, la obra más completa de su época referente al cerebro. Un joven estudiante llamado John Locke tomó este trabajo como base e investigó la naturaleza del pensamiento. Locke era principalmente un filósofo y en 1660 publicó un ensayo acerca del entendimiento humano, distanciándose así de Aristóteles. Locke rechazó por completo la noción aristotélica de que las ideas eran algo innato en la mente humana. En cambio, se enfocó en el desarrollo de las ideas, los procesos y las formas en que el cerebro entendía el universo. Realmente fue uno de los primeros intentos por comprender lo que hace el cerebro y describir la neurociencia. La neurociencia se volvió una nueva disciplina que aún hoy guarda misterios. Creo que el cerebro está lleno de neuronas lanzando impulsos eléctricos, pero en lo que respecta a la mente en sí apenas hemos comenzado a saber cómo funciona, qué es la creatividad, qué es la conciencia, de qué se trata el autoconocimiento. Los científicos ahora comprenden hasta qué punto el cerebro funciona dentro de nuestra cabeza, pero aún intentan descubrir cómo la mente puede afectar el mundo exterior. El astrólogo médico Franz Anton Mesmer descubrió la hipnosis casi por accidente. En ese entonces, Mesmer experimentaba las posibles propiedades curativas de los imanes. Franz Mesmer hacía que la gente se metiera en una tina y luego utilizaba imanes, algo que se conocía como magnetismo animal. Y eso es interesante porque los imanes vuelven a tener utilidad hoy y los doctores usan el electromagnetismo para curar enfermedades. Al principio, Mesmer creía que los imanes ejercían la fuerza invisible del magnetismo animal. Luego pensó que la fuerza emanaba de su interior y dejó de usarlos. En realidad, Mesmer solo había redescubierto otro arte oculto y perdido. La primera sesión de hipnosis registrada en papiros en el Museo Británico tuvo lugar en la corte egipcia de Corfu hace más de 5.000 años. Más adelante, las videntes del oráculo griego de Delfos utilizarían la autohipnosis para predecir el futuro. La hipnosis moderna practicada hoy en Norteamérica se inició con Franz Mesmer. Pero si retrocedemos aún más en el tiempo, cada cultura tiene una forma de entrar en trance. Puede ser a través de la música, a través del baile o incluso a través de la meditación. El tratamiento se volvió popular en 1770 y la fama de Mesmer creció rápidamente a medida que muchísimos pacientes afirmaban que la hipnosis los había sanado. Él era capaz de poner a la gente en trance y sugestionarlas para lograr su mejoramiento y curación. se hizo famoso por eso y de hecho se formó un comité de científicos entre los que se encontraba Ben Franklin para decidir si todo era verdad o no. Lo que dijeron fue bien, la hipnosis funciona pero creemos que se debe a nuestra imaginación y no a un principio concreto. Mesmer fue considerado por muchos como un fraude pero en 1843 el cirujano londinense John Ellison comenzó a usar lo que él llamó el coma hipnótico para realizar cirugías en forma indolora. Aún no se había inventado la anestesia y la técnica de Ellison dio como resultado más de 300 operaciones exitosas pero aún así la influencia de Mesmer no duraría mucho. La medicina tradicional volvió a dejar de lado la hipnosis tras el descubrimiento del éter. En vez de aprovechar la idea de que nuestras creencias pueden ayudarnos a sentirnos mejor y recuperarnos simplemente desecharon el trabajo de Mesmer. Pero había sentado las bases de la hipnosis moderna una práctica comúnmente aceptada por la medicina como una forma de tratamiento. La hipnosis funciona gracias al poder sugestivo de la mente humana. Nuestro cuerpo no puede distinguir una experiencia real de una imaginaria. Recientemente se realizó un estudio sobre la ira y las enfermedades cardíacas. Los investigadores hicieron que la gente se enojara pidiéndoles que imaginaran situaciones irritantes y en el momento que imaginaron estar enojados sus cuerpos respondieron como si realmente tuvieran una razón para enojarse y allí había un cambio identificable. Pero la belleza de este experimento descansa en el poder de la imaginación. Lo que imaginamos puede hacer que nos enfurezcamos o que nos sintamos tranquilos y en paz. Podemos escoger si queremos estar enojados o felices. Existe un área alternativa de la medicina que utiliza la imaginación como una técnica curativa. Hay 22 estudios sobre la visualización y la curación del cáncer. 18 de esos estudios muestran que la visualización ayuda a combatir el cáncer. No es ninguna sorpresa porque obviamente el cerebro regula nuestras funciones corporales, así que si podemos influenciar al cerebro, ya sea por medio de la meditación, el desarrollo de frecuencias de ondas cerebrales o la introducción de imágenes e ideas, obviamente lograremos afectar la materialización de la enfermedad o la eficacia de otros tratamientos. Los científicos han estudiado este fenómeno, pero no están seguros por qué y cómo funciona. Hay dos criterios cuando nos encontramos con un nuevo fenómeno. Uno es si encaja en lo que conocemos, lo que la ciencia conoce sobre la mente. El segundo es si puede repetirse y usualmente la hipnosis es rechazada por el primer criterio, lo que no es una buena razón. La idea es cómo encaja en lo que sabemos del cerebro y la mente, de qué se trata todo esto de la hipnosis, cómo se puede entrar en la mente de alguien y conseguir que haga cualquier cosa. No tiene sentido, rechacémoslo. Pero está el segundo criterio y resulta que es muy posible repetir la hipnosis, puede hacerse en cientos de personas y hemos ignorado eso por casi un siglo. Sabemos que es un fenómeno válido y legítimo y la verdad es que no tenemos cómo explicarlo. Antes de Mesmer, los doctores habían enfrentado el desafío de comprender los problemas que no podían explicarse con la ciencia médica existente. Una parte importante del... Solo en dos... En 1885, la humanidad avanzaba cada vez más. Carl Benz había creado el primer vehículo impulsado por gasolina, pero el doctor Sigmund Freud estaba estancado intentando resolver los problemas emocionales de los pacientes. Hasta que decidió probar con la hipnosis, hipnotizó a sus pacientes y descubrió que recordaban traumas del pasado. Los físicos habían llegado a un nuevo entendimiento sobre la energía que no podía destruirse, solo transformarse. Freud se inspiró en ese trabajo. Era brillante, era obstinado y también aprendía con mucha rapidez. Así que en sus investigaciones vio que el conocimiento sistemático que estaba surgiendo cada vez más en lo que se llamaba ciencia natural, eventualmente sería la física. Entonces él extrajo esas metáforas y las llevó a la psiquis. Freud descubrió el inconsciente, veía a la personalidad como un sistema de energía psíquica. La energía que no se expresaba en forma consciente se desviaba al inconsciente donde creaba las neurosis. Freud identificó a la energía sexual reprimida como la raíz de todos los problemas mentales. Y sus ideas aún tienen mucha influencia. Aún pensamos que nuestras motivaciones más profundas están escondidas, reemplazadas por motivos y otras cosas. Esto es una extrapolación freudiana del modelo de la física al terreno de la psiquis. Freud inventó el psicoanálisis como un método de hacer salir los traumas sexuales escondidos en el inconsciente. Esta era la nueva frontera en el estudio de la conciencia y si bien eventualmente gran parte del trabajo de Freud perdería su influencia, sentó las bases de la psicología moderna. Era una persona conservadora que nunca se consideraría ocultista, pero uno de sus seguidores resultaría ser un pionero del psicoanálisis y practicante de lo oculto. Él quería saberlo todo acerca de todas las cosas, así que leyó todo lo que pudo. Viajó a África y viajó a India y viajó a Norteamérica. Era alguien con un deseo interminable de nuevas experiencias y de comprender la psiquis en todo tiempo y lugar en el mundo entero. Carl Jung, hijo de un pastor protestante, nació 10 años antes de que Freud inventara el psicoanálisis. Jung realizó experimentos espiritistas y si bien se convirtió en psicólogo para explorar las dimensiones de la mente, nunca dejó de sentirse atraído por el ocultismo. Su héroe Sigmund Freud se convertiría en su mentor y su enemigo a la vez. Conoció a Freud en 1907 y cuando se reunieron hablaron por 13 horas y uno de los temas fue el ocultismo. Jung había sido un defensor de la teoría freudiana de los problemas sexuales como causa de la histeria. La había defendido públicamente pero no creía que lo explicara todo. Y mientras hablaban en estas 13 horas seguidas, Freud adoptó una expresión muy seria y le dijo a Jung, debes prometerme, simplemente prométeme una cosa, jamás debes abandonar la teoría sexual, sino que convertirla en un dogma que podamos usar contra la marea oscura que nos ciega. Se detuvo un momento y dijo el ocultismo. Jung se negaba a creer que la represión sexual fuera la respuesta para todo y tampoco pensaba en dejar el ocultismo, pero Freud se aseguró de hacerle pagar por ello. En el momento de su distanciamiento de Freud, Jung era el presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional y Freud no quería tenerlo a cargo de todo, así que comenzó a trabajar en las sombras. Llevó a cabo algo que podría llamarse una práctica de ocultismo, formó un pequeño comité y a cada uno de sus miembros, quienes habían debido jurar silencio, les había entregado un anillo. Freud y este comité empezaron a conspirar para descubrir cómo deshacerse de Carl Jung. Tras su distanciamiento de Freud, Jung cayó en una espiral depresiva que duraría seis años y se retiró a su casa de campo en Bollingen. Al igual que Newton había hecho hace muchos siglos, comenzó a buscar su propia piedra filosofal. Luchó contra su depresión y creó una nueva clase de psicología inmersa en el misticismo. Utilizó cartas del tarot y utilizó la astrología. Pero más allá de los medios que utilizar, lo importante es que Carl Jung creía en la intuición. Carl Jung dijo una vez, el trabajo del terapeuta es hacer que el paciente entre en contacto con su intuición y cuando se logra ese objetivo, el trabajo está básicamente hecho. Durante su retiro, Jung llegó a la conclusión que la astrología, la alquimia, la mitología y el I Ching eran las formas en que los primeros magos entendieron la conciencia humana. Su mayor descubrimiento fue ver la psiquis como un campo de energía mucho mayor a una sola personalidad, algo que llamó el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo incluye todo aquello que va más allá de nosotros mismos. Los contenidos transpersonales e impersonales del inconsciente que Jung llamó arquetipos son aspectos del ser humano que no tienen nada que ver con nosotros a nivel personal. No se trata de nuestras experiencias personales de nuestro padre ni de nuestra madre, más bien se trata del concepto mismo de padre y madre. Tanto Jung como Freud practicaban el estado alterado de conciencia que los magos utilizaban para lograr la más alta comprensión. Para Freud era un método de asociación libre mientras que para Jung era un método de imaginación activa donde se induce en forma deliberada una fantasía hablando con aspectos de uno mismo que se encuentran personificados. Es como lo que se hacía en el ocultismo o en las sesiones espiritistas pero en vez de hablar con los muertos se habla con uno mismo o con una de sus muchas personalidades. mientras Freud había aislado a la personalidad en un montón de neurosis impulsadas solo por la represión sexual Jung había elevado al individuo a un lugar donde la humanidad tenía sentido y continuidad. Nosotros tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente personal está más alineado con nuestra alma mientras que el inconsciente colectivo son la sabiduría los arquetipos los mitos y el conocimiento universal al que cualquiera puede acceder. Así que tenemos ante nosotros un camino personal y otro colectivo. Las ideas de Jung han inspirado muchas prácticas del New Age. La canalización puede provenir de algo como el inconsciente colectivo de Jung probablemente la mayoría de quienes la practican dirían que proviene de un nivel superior de sabiduría y tal vez es la misma cosa. Ciertamente es un concepto con relación al inconsciente colectivo pero usualmente se cree que hay un ser un alma que ha dejado este mundo o un grupo de ellas que ahora existen en otra dimensión pero han escogido ayudarnos canalizando su sabiduría a través de uno de nuestros vecinos o amigos. Einstein En cierta forma Einstein creía en lo místico cuando era niño observó los movimientos de un compás y juró que algún día aprendería cómo funcionaba la mente de Dios al igual que Newton entraba en un estado alterado de conciencia que llamó ejercicios mentales y descubría cosas en forma intuitiva solo más tarde respaldaría esos descubrimientos con fórmulas y pruebas ese año Einstein publicó cinco nuevos ensayos de física en el diario académico Anales de la Física dichas teorías reescribían las leyes del universo entre ellas estaba la teoría de la relatividad que postulaba que el tiempo y el espacio no son conceptos absolutos sino relativos y están en constante cambio Newton creó cosas tan maravillosas como las leyes del movimiento y la gravedad y todo eso que aparentemente funcionó perfectamente lo que causó gran felicidad a todos aún así fue algo revolucionario para su época porque la gente descubrió que el mundo y que el universo eran un gran reloj que funcionaba ordenadamente entonces llegó Einstein y dijo si podría ser verdad pero también es relativo y todo volvió al desorden Einstein en su autobiografía le pedía perdón a Newton por haber revolucionado la física había resuelto finalmente la contradicción que Newton había encontrado hace mucho en el comportamiento de la luz que a veces actuaba como una onda y en otras como una partícula y en el proceso finalmente confirmó la intuición de Newton sobre la existencia de los átomos el efecto fotoeléctrico es que si iluminas un trozo de metal los electrones saldrán disparados y la teoría de ondas no explicaba claramente los detalles de cómo pasaba eso entonces llegó Einstein en 1905 y fue capaz de explicarlo completamente al decir que cuando la luz interactúa con el metal viene en pequeños paquetes de energía que no dependen de la intensidad sino que de la frecuencia de la luz así que aún es una onda y la frecuencia es un concepto relacionado a eso pero actúa como una partícula años más tarde Jung dijo que la genialidad de Einstein había influido en todo su trabajo intelectual y la teoría fotoeléctrica de Einstein sentó las bases de las futuras contradicciones del mundo subatómico la física cuántica al parecer la conciencia sí afectaba al universo Einstein tenía una convicción casi filosófica muy fuerte de que una teoría física debía ser completa y que si uno sabe todo sobre un sistema será posible predecir todo lo que hará de ahí en adelante lo absoluto no existe en la física cuántica todo cambia de acuerdo a la observación Einstein dijo una vez que Dios no juega a los dados con el universo y lo repitió tantas veces que que uno de sus colegas no se sabe cuál fue le dijo deja de decirle a Dios qué hacer Einstein la rechazaba pero era imposible ignorar a la física cuántica y los conceptos del ocultismo podrían ser útiles para entender este nuevo territorio para la nueva generación de físicos cuánticos la mente jugaba un papel tan importante que el comportamiento de la materia dependía por completo del observador la idea de que la física o la realidad es de algún modo una creación de la mente o al menos depende de ella es ciertamente una de las formas en que se puede interpretar la física cuántica esta es una de las razones por las que causa tanta controversia porque algunos adoran la idea y otros la odian los físicos cuánticos llaman a esto el problema del observador si sólo los seres conscientes pueden ser observadores entonces estamos íntimamente ligados a la existencia de la realidad si no lo estuviéramos sólo habría una continua expansión de posibilidades y jamás ocurriría nada definitivo 15 años después que Einstein publicara sus revolucionarios ensayos un adolescente llamado Wolfgang Pauli escribió una brillante exposición de la teoría de la relatividad de Einstein los dos pioneros de la mecánica cuántica Max Born y Niels Bohr animaron a Pauli a unirse a ellos estos complicados problemas se convertirían en la obsesión de Wolfgang Pauli un hombre muy difícil de comprender pero también un maestro de la intención otros científicos lo llamaron el efecto Pauli sus colegas en los laboratorios de física experimental le decían por favor por favor aléjate porque apenas él entraba al laboratorio los experimentos dejaban de funcionar algunos decían que incluso bastaba con que entrara en tren a la ciudad para que los experimentos dejaran de funcionar él como muchos de los otros que consideramos grandes científicos tenía unos pensamientos muy fuertes podía pensar en lo que iba a ocurrir o podría ocurrir de cierto modo debido a eso fue una de las mentes más brillantes en la mecánica cuántica Pauli al igual que Newton se adentró demasiado en su trabajo y acabó con un colapso mental en 1948 acudió al recientemente creado Instituto C.G. Jung para pedir ayuda al ahora famoso psicólogo apenas llegó al lugar ocurrió el efecto Pauli y un jarrón cayó súbitamente al piso los dos hombres terminarían diciendo más tarde que cuando el jarrón se quebró reconocieron sus destinos juntos tratarían de entender al universo por medio de la física y la psicología Pauli se volvió uno de los mayores contribuyentes al desarrollo de la física cuántica probablemente porque sus intuiciones recibían el apoyo de un gran pensador intuitivo de un área completamente diferente me refiero a Carl Jung ellos tenían una especie de cooperación y del mismo modo Jung entendió mucho más además de poder expresar sus conocimientos de mucha mejor forma gracias al apoyo de Pauli el incidente del jarrón los llevó a desarrollar el concepto de sincronicidad donde dos eventos al azar se juntan y adquieren significado la sincronicidad según Jung es una correlación entre un estado psíquico o psicológico interno y un suceso totalmente externo esta correlación debe ser altamente improbable para que parezca haber ocurrido al azar por accidente coincidencia o simple casualidad Jung y Pauli combinaron brillantes con intuición para crear una teoría sobre el universo si la materia se comporta de acuerdo a quien la observa acaso los seres humanos han creado su propia realidad los pensamientos y sueños colectivos de la gente han creado nuestro mundo muchos científicos rechazan esta idea que parece haber salido del ocultismo la idea de los antiguos ocultistas de una conciencia latente que influye en el mundo entero simplificaría en gran medida algunas de las interpretaciones de la mecánica cuántica porque si la conciencia es fundamental para la observación para obtener algo definitivo de las probabilidades cuánticas la vida sería más fácil si hubiera otras conciencias aparte de la nuestra el último intento para realizar la teoría del campo unificado de Einstein es la teoría de cuerdas que une la física de Newton con la física cuántica para crear una nueva teoría sobre la gravedad los físicos de cuerdas creen que al nivel más pequeño imaginable toda la materia está formada por cuerdas vibrantes las diferentes observaciones en la física cuántica no se deben al efecto del inconsciente en el universo sino que a pequeños cambios en las vibraciones la teoría de cuerdas puede aplicarse en todos los niveles tenemos la teoría de Einstein sobre la relatividad general una teoría sobre las fuerzas gravitatorias que funciona muy bien para explicar el universo a gran escala y tenemos la mecánica cuántica que explica el universo a muy pequeña escala y también lo hace muy bien el problema es que estas teorías no son compatibles y no se puede crear una teoría de gravedad cuántica con ninguno de los enfoques tradicionales la teoría de cuerdas parece ser muy prometedora al respecto puesto que a fin de cuentas es una teoría cuántica en caso de ser cierta implicaría la fascinante existencia de universos paralelos y múltiples dimensiones básicamente la teoría de cuerdas dice que existen estas pequeñísimas cosas llamadas cuerdas y todas las otras partículas que hay en el universo están compuestas por ellas y estas cuerdas son energía pura y hemos alcanzado la partícula o elemento más pequeño de toda la creación y puesto que son energía pura podemos pensar que nosotros también somos energía un pensamiento que puede ser reconfortante para muchos esto se puede ver desde un punto de vista religioso uno químico y también uno físico pero estas teorías quizás nunca se prueben científicos han revolucionado nuestro mundo de formas que al principio parecían mágicas en 1895 Conrad Rankin estaba experimentando con rayos catódicos cuando vio un resplandor verde en una parte de su mesa de trabajo pero el tubo de rayos catódicos estaba cubierto con un papel negro lo que significaba que esos rayos invisibles atravesaban un objeto sólido continuó experimentando y descubrió que los rayos podían pasar a través de la piel mostrando los huesos de la mano de su esposa imaginen cómo reaccionó la gente piensen piensen cómo reaccionarían si alguien les dijera aquí hay una mesa aquí tienen un cajón y dentro de él hay una película ahora esos rayos misteriosos pasarán a través de tu mano y verás tus huesos la gente diría que es algo sobrenatural del ocultismo de hecho nadie le creyó y él dijo no voy a publicar esto en una revista científica porque suena casi a magia mejor lo publicó en un diario y publicó la mano de su esposa en un diario donde se podían ver los huesos de la mano e hizo historia fácilmente se podría haber descartado el trabajo de Rankin se convertirán en ciencia otras creencias del ocultismo nacida en Inglaterra Margaret Barrett sabía muy poco sobre la guerra civil norteamericana pero sentía que deseaba estudiarla un día se encontró con una imagen de John Pelham y se dio cuenta de un increíble parecido la vida de Pelham fue arrebatada por una bala enemiga a los 24 años ¿puede aún vivir en Margaret? Margaret sufre de migraña crónica y ha sido sometida a cirugía cerebral por la misma clase de herida que mató a John Pelham Pelham murió cuando una bala explotó en la parte posterior de su cabeza para luego atravesar su cráneo y Margaret necesitó someterse a cirugía cerebral por el mismo problema ¿qué podemos concluir de la creencia de Margaret en una aparente conexión entre la muerte de Pelham y su condición? cuando llevo a cabo una regresión lo primero que hago es intentar crear un puente el puente es alguna conexión entre esta vida y la anterior podría ser un trabajo una fobia podría ser un miedo o una relación en realidad no importa que sea a veces incluso los sueños terminan siendo puentes a una vida pasada así que una vez que sé algo sobre la persona entonces procedo a hipnotizarla lo que intentamos hacer con las regresiones es que la gente aprenda de sus vidas pasadas para que no cometan los mismos errores en su vida actual ¿estamos marcados por las huellas de nuestros antepasados? tenemos la acción y la inteligencia a distancia pero aún no hemos logrado conectarnos a ellas debemos ser conscientes de estas posibilidades ¿acaso en el futuro las vidas pasadas eran tan comunes como los rayos X? la mayoría de los científicos rechaza esta idea en el caso de Rankine hizo el experimento y cualquier persona puede repetirlo eso lo aceptamos en el caso de los dos objetos de Galileo cualquier niño puede repetirlo pero esto no se da siempre tenemos la velocidad de la luz que según Einstein era finita se hicieron experimentos muy detallados y cuantitativos para probar esta afirmación no es algo que se pueda llegar y hacer tal vez algunos de estos fenómenos sean tan pequeños que se necesitarán años para confirmarlos o descartarlos pero me suena como una mala excusa que no tiene mucho de verdad si no se puede probar una afirmación si no hay forma de hacerlo entonces no es parte de nuestro conocimiento hemos progresado gracias a personas innovadoras y dispuestas a ir más allá de lo que aceptamos como realidad en cierta forma en cierta forma casi parece que la evolución es en realidad una especie de revolución esta seguía por el mismo grupo de ideas únicamente las expresa en forma diferente pero también busca nuevas herramientas para profundizar en el entendimiento del mundo pero a fin de cuentas aún observamos el mismo universo los mismos elementos y espero que estemos comprendiendo todo un poco más pero aún es como si trabajáramos junto a los hechiceros de la antigüedad hoy la mente es tan misteriosa como lo fue el universo una vez acaso descubrirán los científicos que los seres humanos crean su propia realidad vamos a ser testigos de avances muy importantes gracias a la ciencia pero vendrán del acercamiento de la ciencia a lo que algunos podrían llamar ocultismo pienso que las creencias New Age tienen ciertos aspectos muy interesantes porque explican ciertas cosas a las que la ciencia aún no ha podido llegar creo que algún día la ciencia podrá explicar todo lo que no puede comprender hoy en día solo el tiempo nos dirá que descubrimientos encontraremos en el cruce de caminos de la ciencia y el ocultismo de la ciencia de la ciencia